Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el Perú. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Se acerca el 31 de octubre y todos nos preparamos para celebrar. Pero, ¿conocemos nosotros el origen de la música criolla y desde cuándo se celebra en el Perú el Día de la Canción Criolla? En 1944, el entonces presidente Manuel Prado, en la Plaza Buenos Aires de los Barrios Altos, declaró el Día de la Canción Criolla. ¿Qué tuvo que ocurrir con este género para tal reconocimiento oficial? En el programa de hoy, la canción criolla. Música En el programa de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Me toca presentar a alguien que en realidad no necesita presentación porque todo el Perú la conoce y la quiere. Bartola. Bienvenida, Bartola. Gracias, Melania. Gracias por la invitación. Juan Luis, sí, don Luis, ya lo sé. Encantada de estar aquí de verdad con ustedes en esta fecha que para los criollos y para los peruanos es tan importante. Muchas gracias. También nos acompaña esta noche el historiador Luis Gómez. Él es profesor de la Universidad Católica y acaba de hacer una tesis doctoral justamente sobre la historia de la música criolla. Bienvenido, Lucho. Muchas gracias por la invitación. Luis, ¿cómo se origina la música criolla? La música criolla es un fenómeno muy tarrío en la historia de nuestro país. Incluso cuando uno mira los documentos a mediados del siglo XIX no existe el término música criolla. Realmente se va a ir formando desde ese momento. En realidad es un término muy amplio para referirse a una serie de ritmos. Así es. Mucha gente piensa que la música criolla se limita a los valses criollos, a la peña, pero en realidad ¿qué ritmos incluye la música criolla? Al menos para los criollos del siglo XX, del principio del siglo XX, incluye el vals, la marinera, el tondero, la polca criolla. Los ritmos afroperuanos. Algunos ritmos afroperuanos, pero también algunos otros ritmos que se siguen practicando en otras zonas del país, pero que ya no se practican mucho en la costa, como el Yaraví. Esa es, digamos, la época heroica, entre comillas, de la música criolla que llamamos la guardia vieja. Exacto. La música que se tocaba en los callejones o en las famosas fiestas de callejón que a veces duraban varios días en los barrios populares. En el caso de Lima, por ejemplo, los barrios altos, el barrio de Monserrate, Malambo, La Victoria, donde se reunían estos intérpretes que iban itinerando entre fiesta y fiesta. Y en realidad no tenían que variar mucho sus repertorios, porque como no había un registro en un soporte, como era el disco o luego el cassette, ellos podían ir variando su repertorio, incluso cambiándole la letra y seguían tocando, ¿no? Era básicamente una actividad, si queremos decirlo así, de familias, o que alguien podría llamar folclórica, ligada pues a determinados rituales como fiestas o algún tipo de celebración muy familiar o muy del barrio. No era una cosa muy comercial. ¿Eran más aficionados que profesionales de la música? Estaban aficionados, amateurs, gente pues que gustaba de esos ritmos o los había escuchado de sus padres o algún tío, ¿no? Que lo introducía en los círculos y tocaban básicamente para los amigos y la familia, ¿no? Y además esos personajes por lo general eran todistas, ¿en qué sentido? Que ellos hacían la letra, componían la música e interpretaban, o sea, no había una división del trabajo en la época de la Guardia Vieja. No, no había una clara división. Todo eso va a surgir luego cuando emerge la industria discográfica, cuando emerge la radio, como elementos que van a ayudar a diseminar la música criolla. Pero en los inicios mucha gente pues compone o mira algún libro, adapta el poema o escucha alguna zarzuela y le gusta lo que está oyendo y lo adapta a ritmo de vals. La letra comienza a ser cambiada un poco. Es un poco así. Es básicamente, si se me permite la comparación. Como ahora que la gente mira YouTube, ¿no? Y ve una cosa y la adapta, la mueve y comienza a crear algo distinto. Básicamente la creación poética y musical de lo que llamamos música criolla era así. ¿Y qué influencia tienen los españoles, Europa en nuestra música criolla? ¿Los instrumentos? ¿En la marinera, por ejemplo, es clarísimo porque ella viene de bastante atrás, por lo menos lo que sabemos de comienzos del siglo XIX. Y es una recreación de una serie de bailes españoles. Claro, hay instrumentos que son claramente de origen español, la guitarra. La guitarra es absolutamente europea, en este caso española, y ya el cajón vendría a ser el aporte nacional, digamos, originario del Perú a... No solamente a la música criolla, porque el cajón... Bueno, la música criolla, vamos a suponer que es un genérico, pero a todas las formas, a todas las variantes de la música criolla, incluido por supuesto los bailes o la música de origen africano, es el cajón, es algo así como... El cajón y la guitarra son como los hilos conductores de todas estas variantes que hay en lo que llamamos genéricamente música criolla. Sí, al menos para lo que es, digamos, los ritmos afroperuanos, lo que hoy día llamamos ritmos afroperuanos y la marinera, ¿no? Porque inicialmente, por ejemplo, en el vals, pues no había el uso del cajón. Eso se va a introducir. Bartola, para ustedes, sí, cambiando un poquito, pero siguiendo en la misma tónica, Bartola, para ustedes, los criollos, los que están, digamos, en la cancha de la música criolla, ¿qué representa Felipe Pinglo? Bueno, nosotros, los criollos, todos los criollos, creo que convergemos en esa misma idea que Felipe Pinglo ha sido el mayor aporte moderno a la música criolla, porque la música ha pasado, como dice Manuel Acosta Ojea, varias metamorfosis, ha cambiado en el tiempo, y no aún así, porque en 1915, Saco, Eduardo Saco, Monteverde, Romero, se juntaban para componer, y de verdad había autor y compositor, ya en esos tiempos, o sea, no solamente uno se adueñaba de la pieza musical, por ejemplo, Rafael Lótero López, que viene del 20, más o menos, también tiene varios versos cogidos de, en este momento no me acuerdo, Odíame, son versos que él los ha puesto la música, o sea, si han habido compositores y autores en esos tiempos, tal es así que, no, Romero, Saco, salen a los Estados Unidos y graban 98 discos, 98 discos en una disquera que, y eso sí en 1915. Eso creo que fue en Argentina, ¿no? No, 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 en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en 1915, en un septiembre de 1915, salen estos señores y graban allá discos, ya había la conversión del autor y del compositor, ya había, ya se daba, o como dice Luis, se agarraban esos versos muy simpáticos, porque el payandé son versos colombianos, el payandé, claro, claro. Es una danza que Eloís Angulo hizo toda una maravilla de interpretación, entonces para nosotros del 70 acá, lo que hemos tenido el placer de salir en esa generación, Felipe Pingro siempre ha sido lo máximo, como dicen, y creo que, no sé si estamos de acuerdo, se adelantó al tiempo, por la música, por la letra, porque tiene una poesía bastante complicada, inclusive para estos tiempos. Ahora, en la historia de la música criolla, hay un acto, entre comillas, fundacional, que fue cuando Felipe Pingro estrenó el plebeio, eso ocurrió en un teatro del Callao en 1930, pero para llegar al plebeio, Felipe Pingro tuvo que pasar por una transformación, digamos, musical, porque él era intérprete de Foxtrot, ¿no? El Foxtrot es un baile, es un género musical que llega de los Estados Unidos, que se hace muy popular en los años 20, y creo, Lucho, corrígeme, que el vals a partir de Felipe Pingro es una especie de combinación de lo que era el vals de la Guardia Vieja con los ritmos del Foxtrot. El vals ha ido evolucionando bastante, por lo que sabemos, los primeros valses tienen muchos elementos de mazurka y de jota, pero en cuanto a la generación de Pingro, para ir a tu pregunta, hay muchos elementos de la música norteamericana, que ya era muy popular, porque Leguía, pues, era un promotor de la cultura norteamericana, los Estados Unidos habían ganado la Guerra Mundial, eso posibilitó que el jazz y esos ritmos entraran con una gran fuerza, y eso se ve en los valses de esa época, hay muchos elementos de Foxtrot, de One Step, inclusive de Tango. Claro, llegó el invierno, que es un One Step, y por eso cuando los criollos recalcitrantes dicen que se está cambiando la música, la música viene con un cambio generacional. Siempre cambia, todo el tiempo se está cambiando. Siempre cambia, cada compositor como José Esca Jadío, que hace temas maravillosos, los hace un poco más, como dicen, a balada, a jazz, pero no, tiene ese ritmo, tiene los tres cuartos que son del vals, o sea, no ha cambiado. Y Felipe Ping lo hace, llegó el invierno con su rigor, es un One Step. ¿Cuántas estrofas originalmente tenía el plebeio? Creo que son como seis estrofas. Seis estrofas. Sí, ese es un dato interesante porque... Seis estrofas, cantamos dos. Claro, lo que pasa es que luego viene el disco, el disco de acetato, que es el formato moderno para registrar la música, y en el canal del disco de acetato, no se pueden hacer canciones de más de tres minutos o un poco más, por eso es que se tuvieron que reducir la extensión de las canciones. Es cierto, es cierto, porque el plebeio, así como el himno, tiene un montón de estrofas y solamente cantamos dos. Pero creo que se escogieron las dos estrofas más importantes del vals. Realmente yo las he leído, no las recuerdo, pero eran estrofas también muy comprometidas socialmente con Luis Enrique. O sea, ¿no hay ningún registro así grabado de las seis estrofas? Mira, una señora que, bueno, ya no está con nosotros, la Coco Ramírez, a quien Felipe componía y le iba dando los temas, ya no está ahí, era la que mayormente tenía los registros. Y ahora el año pasado, la única hija que tuvo Felipe de Pinglo murió y se llevó todo, todo, todo lo que dejó el maestro. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte y en el siguiente bloque hablaremos de cuándo se instaura el Día de la Canción Criolla. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.